Amigo 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 Necesito de ti Porque ella se fue Y no volvió Amiga Quiero que vengas esta noche A consolar este dolor Que me dejó al partir Amiga No volverá Amiga 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 Quiero que vengas esta noche A consolar este dolor Que me dejó al partir Amiga Amiga No volverá Amiga 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 Amiga